Mi nombre es David de Longo y soy de Italia. Yo estudio Economía a la Universidad Sapienza de Roma. Yo he escogido la Universidad Autónoma de Manizales para que me ayude la profesora Marcela Cavall a escribir mi tesis basada sobre todo el proceso productivo del café y cómo el café se va a exportar afuera del país y en particular rogar en el continente asiático se va a exportar. Yo tengo una visión del café colombiano muy buena y de todas maneras es muy conocido el café colombiano en el mundo y también en Italia donde se toma mucho café. Ya conozco un poco de Colombia porque yo vine el año pasado también a hacer como un proyecto de voluntariado pero quiero conocer la cultura más que otras cosas y todo lo que se hace aquí es traducional y las personas también. Bueno, chicos, les mando un abrazo a todos. Espero que veníte en marcha a la Universidad Autónoma de Manizales y es un buen lugar donde se pueden divertir, estudiar y disfrutar cada muchos momentos. ¡Chao! ... ... ... ...